Arrancar este popurrí de Mosco con un tema que se titula Sin argumentos Y dice más o menos 1, 2, 3, 4 Retrocedo y rompo palabras calladas muy lento Gira, gira lo que quiero decir Me atormenta perder otra vez la razón Empecé con la coro y ahora me saca ventaja Tanta tu vida Me arrepiento cada momento que intento explicarlo Recordé justo cuando lluvia pensaba pedir Que no pierda la mano que baja directa del cielo Y yo, que siempre que obraro de mi propia fe Me quedé por primera vez sin ningún argumento Voy a intentarlo de última vez Y aunque esta vez me la juego sin red Y como si tanta presión me ayudara a taparme con más precisión Y la mano que viene me ayuda en la que me empujara Ver, siempre dije para creer Y ahora siempre voy por dentro y no miento Y ahora que estoy tan adentro pretendo escaparme y empezar a ver Y flagiar mi memoria y decirte que otra vez se olvida, se olvida de ti Recordé, 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 justo cuando lluvia pensaba pedir Que no creo en la mano que baja directa del cielo Yo, 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 yo Que siempre fui obrero de mi propia fe Me quedé por primera vez sin ningún argumento Que no quiero en la mano que va a ser Cuando lluvia pensaba que me iba a aprender Pero que no creo en la mano que va a ser Cuando lluvia pensaba que no quiero ir No quiero en la mano que va a ser ¡Gracias!